... ...y hoy es el segundo concierto, ya estuvimos por aquí también... ...formando parte de los conciertos que realizan las tres bandas... ...que tienen el convenio con el ayuntamiento... ...y bueno, muy contentos porque... ...lo importante es que está viniendo muchísima gente... ...me consta que a todos los conciertos... ...está viniendo muchísima gente... ...y un éxito de público... ...y también, bueno, pues la calidad que cada vez... ...pues bueno, tenemos que amener así más remedio aquí porque... ...porque el público de Linares a nivel musical es muy exigente... ...y siempre hay que tratar de dar lo máximo en estos conciertos. El vertorio lo hacemos de una forma variada... ...porque tenemos que, para así, tratar de contentar al máximo público posible... ...entonces, como ya es tradición en las ferias... ...hay que tocar música de zarzuela, la música nuestra, la música española... ...y bueno, nosotros hemos tocado... ...por ejemplo, ayer tocamos la corte de Faraón... ...tocamos pasodobles como fueron las Leandras... ...el último romántico y hoy, por ejemplo, hemos tocado lo que es... ...Catiusca, también eso lo estamos intercalando con obras... ...pues son originales para bandas... ...en el que hoy hemos tocado lo que son los piratas del Caribe... ...y ayer tocamos, pues, la obra Iván Jó... ...y lo que es las playas de Río... ...entonces, tratamos de eso, de alguna forma, pues bueno... ...nosotros intentemos contentar a todo el mundo... ...y vuelvo a repetir, es un público muy exigente... ...y que cada vez vienen más a todos los conciertos... ...y que tenemos que tratar de siempre dar lo máximo. Río que van a falar con el cuerpo muy grande... ...gogeopá... ....a rental contra la Bavaria clients... ...so esto se da porque le hace conciertos... ...seicionas a través de Abreos a los cadáles... ...acabres de Abreos a un propósito massive... ...y lasela lección, pero no tiene miedo...